En el camioncito, en la camionetita chiquita donde se sientan ocho y uno, se duermen todos. Si te vas en la mañana, se van dormiendo, se ve. Y cada quien tiene su estilo de dormirse. Observen bien. A ver quién se identifica, porque cuento esto y... ¡Ay, ya como tú, maná, igualita! Hay unos que se duermen, de verdad, que parece que van estrenando zapatos, porque todo el viaje se los van mirando. Luego si va enfrente de ti y frena la camioneta, te dice... ¡Ay! ¡Ay! Como que te pintas. ¿No? Hay otro... Hay otro que se duerme, que parece pollo descabezado, así con la cabeza para... Lo ves de frente y parece jinete sin cabezas. ¡Ay, este cuate! Se le olvidó la chiruja en el otro traje, ¿ok? Hay uno... Hay muchos dormidos. Hay uno que le dicen el... Yo le puse el incógnito. El incógnito es más listo, porque se lleva sus lentes oscuros. Para que no se den cuenta que va dormido. Y lleva su revista, de verdad. Hasta de cabeza la trae. Y en la misma página... Suelta como que lo ves de... Y nunca más de que de junto que le está leyendo la revista. Sí, ¿no? Y luego si le es más rápido... Cuando le cambia de página... ¡Nunca pasa! Eso nos pasa poco, ¿no? Que luego hasta deja olvidada la revista. Eso es chistosísimo. ¿Se han fijado que alguien deja olvidado el periódico o la revista ahí en el asiento? Y todos los de la combi voltean y se quedan viendo así. Con cara de... Tú eres el ratero, la más agarrada, ¿no? Y nunca falta que el que se sube... Ve la revista... Y todo...